Las tribus aborígenes Los que vinieron a caballo dijeron Estas tierras pasan a ser nuestras Y comenzaron a violarlas Hombres con nombre y apellido Y codicia los nuevos dueños Mujeres sin nombre Ni apellido Ni caricias Nuestras madres Madres indias Las madres indias Madres salvajes Solas empezaron a enseñarnos El amor Por eso amamos Salva cremente La tierra La tierra Somos la montonera Somos la montonera Somos la montonera Somos la montonera ¡Gracias!